despiste total en la propuesta de poner tarifas diferenciales a la gasolina la ministra de minas desconoce algo tan elemental como el carácter internacional del mercado de los combustibles y de sus precios desconoce también la naturaleza de copetron editorial diario colombiano martes 9 de mayo 2023 no lleva ni dos semanas en su cargo el nuevo ministro de hacienda ricardo bonilla y ya le tocó salir a corregir el despiste de una de sus compañeras de gabinete resulta entonces que no es que ocampo fuera gruñón o amargado o muy ortodoxo en economía sino que a veces no hay más alternativa que advertir públicamente los errores de otros miembros del gabinete cuando estos pueden tener consecuencias públicas importantes en esta ocasión como en otras ya el turno fue para la ministra de minas y energía irene vélez la discrepancia vino por declaraciones de la ministra conocidas este domingo según las cuales el gobierno está evaluando poner tarifas diferenciales a la gasolina y para ello va a revisar la metodología porque según ella no tiene sentido que los precios de la gasolina se tancen teniendo en cuenta los precios internacionales cuando un 50% de la gasolina se produce en colombia en declaraciones del lunes por la mañana le correspondió al nuevo jefe la cartera de hacienda a cortarle tajos disparate yo no puedo obligar a copetrol a vender gasolina por debajo de los precios internacionales eso es ponerle control de precios a copetrol y no vamos a llegar a eso la declaración brinda tranquilidad por muchas razones la primera porque queda claro que a ricardo bonilla no levanten la voz para oponerse a equivocaciones y a propuestas irresponsables no es que las vaya a dejar pasar sólo por venir del gobierno de la izquierda también da tranquilidad porque el control de precios que es lo que en el fondo pide la ministra ha sido un instrumento muy del gusto a los gobiernos de izquierda y sus consecuencias pueden ser catastróficas en este caso estaría el propio gobierno propinando un fuerte avión copetrol empresa que en un 89 por ciento pertenece a la nación el aspecto en el cual este incidente brinda todo menos tranquilidad nos referimos a la situación de la ministra Irene con respecto a los temas de su cartera se trata de una situación que sólo puede describirse como despista total en efecto no se trata de que la ministra ignore uno que otro detalle a cualquiera se le olvidan datos sobre todo cuando se manejan muchos tampoco es que ignore temas que sólo son competencias especialistas jamás se le pide a un ministro que llegue a ese nivel ni es necesario que el problema es de despista absoluto es que la ministra no sólo ignora detalles sino que todavía le falta mucho por aprender para conocer a dominar los parámetros generales los fundamentos y los conceptos esenciales de la cartera que dirige sólo así pueden explicarse por ejemplo errores como el de decir que el déficit del fondo de estabilización de precios es de 10 mil millones un error de varios órdenes de magnitud muestra que la persona no sólo es que no sepa las cifras sino que no tiene la menor idea del universo conceptual y de los parámetros generales del tema o su ya conocido error sobre el tiempo de reservas que le queda a colombia que evidenció un desconocimiento total de lo que significa el concepto de reservas las diferentes clases en las que se divide y los efectos de esta clasificación este episodio del domingo también sumó un nuevo gap a su gestión la ministra dijo que también va a revisar la focalización porque el problema no es que sólo unos 5 mil pesos de subsidio hoy de la gasolina lo estén disfrutando las toyotas sino que lo más preocupante es encontrar buques que tanquean con gasolina este último punto alborotó a las redes sociales que salieron a corregirla diciendo que los buques no tanquean con gasolina alguno incluso le aclaró que usan diésel marino o vuelo ir pesado HEPO pero ese puede ser simplemente un laxus en este último episodio la ministra deja claro que desconoce algo tan elemental como el carácter internacional del mercado de los combustibles y de sus precios desconoce también la naturaleza de copetrol que no es un ente de beneficencia sino una empresa que además nos pertenece a los colombianos ojo porque aquí no estamos reclamando que los ministros tengan que ser técnicos especialistas de hecho la principal labor de los ministros es más política que técnica pues consiste en ser gestores de la política pública en lo relativo a su cartera esto no es una labor técnica en esencia pero tampoco se puede hacer desde una posición de desconocimiento técnico en el reino unido por ejemplo es usual que los ministros pasen por varias carteras lo que evidencia que no es indispensable que vengan con especialidad técnica pero todos hacen el esfuerzo por enterarse y estudiar la ministra Irene Vélez entendemos también se ha empeñado en estudiar pero tal vez le ha faltado la humildad del aprendiz quien sabe que todavía no sabe lo suficiente como para asumir que está en capacidad de plantear grandes cambios aunque hay quienes creen que más bien su profundo rechazo ideológico a la industria energética la lleva a no querer enterarse de cómo funciona sea como sea esto no es sostenible en un país como Colombia y y y y y y y